Música Vamos a abrir esta puerta ¿Por qué no se abre la puerta? ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Necesito ir al baño! ¡Por favor! ¡Me estoy haciendo caca! ¡Por favor, abranme! A ver con una toma... ¿Por qué hice eso? ¡Está esto! Música ¡Hola a todos! ¡Soy un dedito dallero! ¡Quíranme! 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 ¡Quítate! ¡Soy un maldito dedo dallero! ¡Narcotraficante! ¡Ámenme! ¡Ámenme, malditos desgraciados! ¡Ámenme! ¡Ámenme! ¡Ay, me está tragando! Música Hay que movernos entre los árboles Como lo hace un murciélago Saltando ¡Lisa se enamoró de un vampiro! ¡Eso sí que me irrita! ¡Siento que viene el cambio! ¡Ya! ¡No! 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 oh 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 nel blue, qui pinto y blue felice y star en la por favor ayúdame por favor estoy sufriendo mucho con este loco ayúdame, ayúdame ¡No! ¡Me muero! ¿Qué es esto, Sonic? Una biblioteca, Tails. Vamos. En las bibliotecas encontrarás millones de drogas diferentes. Las drogas te pueden transportar a otros mundos o a otras épocas como la prehistoria. ¡Ajá! ¡Dinosaurios! En las drogas siempre encontrarás diversión. ¡Suscríbete al canal!